PEGI 18 So happy together If I should call you up Investor Dunn And you say you'd be on to me And he's my mom Imagine how the world could be So very fine So happy together Parece que has enojado a alguien ¿Yo? A mí me adoran todos Sigue soñando, niña ¿Sabes? Eso me ha gustado Hacemos buena pareja No hubo final feliz esta vez Qué pena